2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 ve, ve, ve 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 ve, ve, ve ya no fue el hino con Boraz venga, venga ahora sacaña aguerraña no se deje para la puerta y para la puerta al campo está bien piedroso y 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 ¡Gracias! 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 ¡Majer consolidos! Maricón. 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 ¡Gracias! ¡Profe! 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 ¿Esa es la manera de estar ahí, profe? ¡Profe! 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 ¡Chíguenlo a toda su puta madre, perro! ¡Ya! ¡Ya, güey! ¿Se le doy un palonazo con una? ¡No! ¡Ay, cubita! ¡Cinca bella! ¡Yeah! ¡Cinca! ¡Ito! ¡Gol! 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 ¡Muchas puto, lo vas a quedar parado, perro! ¡Mira! ¡Hasta te alejionó, por tendrés! ¡Mira! 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 ¡Hora esbagablon, rocha muy cabrón! ¿Todo el que está llegándolos? ¡Alvin cuánto vas a agregar de lo que se está bajando!? ¡Cruz! ¡Cuánto vas a agregar de lo que se está bajando!? Si, güey, pero es que ya se los cantó chaleco, ya les cantó el gol, porque ahí está chaleco con tuntuna y todo eso Ya les llevo tiempo a otro, güey Sí, pues allá están en la esquina, güey Vámonos para arriba, lluve Por eso chaleco les cantó el gol, güey Ya piden el tiempo, porque no pueden, profe ¡Ven, güey! ¡Vamos! ¡Vamos!